Fortnite tras 7 años ya ha probado de todo y se siente un juego que está asentado repitiendo fórmulas que les ha funcionado como traer nuevas temáticas cada 3 meses y corrigiendo errores que cometieron en el pasado como son esas mismas temporadas que a veces se sentían largas y aburridas. Por eso en este vídeo verás 7 soluciones que ha implantado Fortnite a sus errores del pasado. Los capítulos largos sé que para muchos de vosotros no era ningún tipo de problema ya que incluso os mola bastante pensar que Fortnite de un futuro tendrá un capítulo con 8 o 10 temporadas así también veremos una evolución del mapa interesante como lo vimos años atrás pero os voy a decir una cosa que creo que no es sorpresa y es que dudo muchísimo que Fortnite regrese a esto ya que si han implementado el capítulo anual es por algo y es que el interés de los jugadores en cuanto pasan las temporadas a no ser que seas muy friki del Fortnite pues lo más probable es que te vayas saliendo y no acabes regresando. Eso sí, ahora Fortnite con este capítulo anual tiene la posibilidad de cada capítulo tener un porcentaje de hacer que la gente regrese al juego ya que parece que no pero iniciar un capítulo es como empezar un poco de cero de hecho concretamente este capítulo 5 para mí se sintió muchísimo así o sea con todos los modos nuevos y tal es como que atrajeron muchísimas personas o sea bien se vio con la cantidad de jugadores que hubo en enero y es por eso que siento que Fortnite haciendo el capítulo anual no solo va a hacer una actualización más grande cada año sino que lo prioritario aquí es atraer a gente que ha dejado el juego o gente nueva que nunca ha jugado al Fortnite y a lo mejor a día de hoy siente que ya es muy tarde para empezar y estoy seguro que al Fortnite vender los capítulos nuevos como un reseteo de todo hacen que estos jugadores pues se puedan animar a llegar al Fortnite por eso que a pesar de que sé que mucha gente le gustaría tener un capítulo con 10 temporadas lo más probable es que nunca lo tengamos y esto era un error que tenía Fortnite y lo solucionaron de esta manera. Que una temporada se sienta larga en el Fortnite pues obviamente es algo muy negativo y es por eso que creo que han tenido una solución tremendamente buena y es crear el mini pase de batalla ya que dentro del pase y la temporada tenemos una temática muy marcada, una historia muy marcada y añadir el mini pase es como que siento que es un soplo de aire fresco al juego o sea se siente durante un mes algo totalmente distinto, cambian las armas, cambia alguna ubicación del mapa y sobre todo tener ese mini pase de batalla ya se siente como que hay un pase nuevo en el Fortnite aunque la realidad sigue siendo que la temporada tiene ese gran pase de batalla que sale al principio pero este mini pase la verdad es que cambia mucho el juego, es una manera muy buena de meterlo y es por eso también que no es casualidad que metan este mini pase justo en el tercer tercio de la temporada o sea cuando queda poquito, como un mes más o menos, es cuando añaden este reseteo que realmente no lo es porque seguimos con la temporada original pero como os digo ese mes se siente pues algo distinto a pesar de que por ejemplo algunas veces no es tanto así como esta temporada con Piratas del Caribe aunque aquí hay que tener en cuenta que creo que hay muchos fientes abiertos también está todo el tema de Marvel y tal o sea que entiendo que no se le diera tanta importancia pero por ejemplo Avatar tuvo muchísima presencia en la temporada la verdad es que se notó muchísimo esta colaboración tanto por armas como el pase y lo mismo con las Tortugas Ninja o sea desde diciembre hasta febrero estuvimos hablando de este tema añadieron skins, añadieron armas, mini pase y siento por esa parte que mola bastante que añadan estas cosas y hacen que un momento de la temporada donde normalmente hay una bajada de jugadores tremenda ahora mismo no se note tanto gracias a esto el peor momento de las temporadas es sin duda el final las últimas dos semanas lo único que se está hablando es de lo que habrá filtrado de la nueva temporada y realmente el juego en sí se siente poco interesante en esos últimos días y es por eso que Fortnite también solucionó de una manera muy buena a mi parecer y es añadiendo los mini eventos finales ya que obviamente hay que entender que con la carga de cosas que mete el Fortnite no es normal que metan cada tres meses un evento final que sea brutal por lo tanto la decisión de meter mini eventos que durante una semana o dos van sucediendo cosas muy pequeñas al mapa pero que sin duda despertan el interés de la comunidad es una cosa que se vio muy bien reflejada en la temporada de los dioses con la estatua de Zeus que cayó en el cofre y después levantó el polvo y durante unos días después de ese evento vimos como esa tormenta de arena se acercaba al mapa poco a poco y eso la verdad me mola muchísimo es un evento que entiendo que no le cuesta tanto hacer como un evento de 15 minutos donde pasan cosas increíbles y tienen como digo la gente interesada durante las dos últimas semanas y no solo pensando y hablando de lo que pasará la temporada que viene sino interesados en lo que está pasando en la temporada y jugándolo por lo tanto que es lo que obviamente a Fortnite le interesa que entres en su juego para jugarlo y no que estés hablando de a ver qué pasa la temporada que viene ya que el juego igual que todos viven en el presente y no en el futuro La nostalgia en Fortnite no es algo único de este videojuego sucede en todas las cosas de hecho en el tema de los videojuegos creo que se nota muchísimo y es por eso que Fortnite siento que ha acertado de pleno sacando el modo recarga entiendo que no es todo lo que tuvimos en 2018 todo el mapa, las temporadas, los cambios o sea entiendo perfectamente que no es una nostalgia al 100% pero sin duda es innegable pensar que es una gran manera de tener contenta a la gente que quiere regresar y tener como esa esencia de mapa OG y al mismo tiempo Epic Games sigue progresando con su mapa principal que es donde yo entiendo que está su gran prioridad ir evolucionando su motor, ir evolucionando el videojuego, el mapa y cada año o cada dos años pues traernos algo que nos impacta a la comunidad tanto a los que jugamos como a gente nueva que pueda traerle pues ciertas cosas de Fortnite por lo que en resumen modo recarga a pesar de que te guste más o menos a ti pues es un gran acierto de Fortnite o por veros a mi me lo parece La historia del Fortnite siento yo que es una de las cosas que más bajón ha sufrido dentro de todo lo que pasa en Fortnite y es que realmente el capítulo 1 tuvo muy buenos momentos grandísimos eventos y todo estaba bien hilado y este capítulo 5 siento que se han esforzado especialmente en recrear todo lo que hemos visto en ese capítulo y lo han traído de una manera moderna con nuevos personajes y de una forma que yo creo que está funcionando bastante bien y es que llevamos tres temporadas seguidas las tres temporadas tienen lógica entre una y otra o sea suceden cosas que hacen que llegue la siguiente temporada y hay una cosa muy importante al contar una historia y son sus personajes y creo que Fortnite realmente en este capítulo 5 es donde más han dado el salto ya que por ejemplo han pillado personajes de la temporada 1 como ha sido Hope y durante las temporadas está siendo ella quien nos está contando la historia entre comillas o por lo menos la persona que está en el medio de absolutamente todo y esto le da trasfondo y personalidad a los personajes cosa que ayuda a que la historia sea interesante y ya por último hace que no se pierda el hilo desde el principio hasta el final y comento el tema de Hope porque siento que es la más relevante pero no quiere decir que los otros personajes se hayan olvidado por completo sino al contrario de hecho Nisha ha vuelto hace literalmente días al mapa y si hablas con ella le puedes preguntar por Valeria y cosas así y te sigue dando información sobre personajes de la temporada 1 a mí en lo personal esta primera temporada no me llamó la atención en cuanto a los personajes ni la historia pero van pasando los meses y las temporadas y tal y es como que siguen hablando de esos personajes se sigue creando interés sobre ellos y es ahí donde yo siento que Fortnite está haciendo las cosas súper bien y lo que más me está molando es el futuro que puede llegar a ver porque si siguen dando la importancia a los personajes es posible que la temporada que viene o incluso capítulos que vienen estos mismos personajes hagan algo importante o regresen y eso vaya a generar ilusión a los jugadores como pasó con Midas también en esta temporada y a pesar de que sé que la historia pues sigue sin vivir su mejor momento siento por una parte que se están formando unas muy buenas bases para que esto la verdad es que cambie y vuelva a haber muchísimo interés en esto Los tryhards en Fortnite o en cualquier videojuego es un tema que da para hablar en un video separado pero realmente no voy a entrar demasiado aquí voy a hablar básicamente de la gran mejora que yo siento que Fortnite ha hecho sobre esto obviamente quiero pensar que están cada 2x3 mejorando el emparejamiento metiendo armas y mecánicas nuevas para que los jugadores nuevos puedan integrarse al juego y tal y sobre todo creando modos distintos para dividir la gente que quiere competir seriamente en el Fortnite y otra gente que entra para pasárselo bien y a todas estas mejoras que creo que día tras día están llegando al juego pues la verdad es que lo más grande que he visto y la mejor solución que he visto a este problema es crear el modo cero construcción ya que siento realmente que el tryhard de Fortnite se define sobre todo por construir muy muy bien y es aquí donde entra la cancelación de esa mecánica para dejar paso a un modo de juego totalmente distinto y que a día de hoy tiene menos jugadores aún que el Battle Royale normal pero que a pesar de eso está muy muy cerca de llegar a la cantidad de jugadores que tiene el modo principal por lo tanto cero construcción fue algo que llegó para cambiar la historia del videojuego se sigue sintiendo así y sin duda ha sido una de las mejores cosas que han implementado para mejorar este videojuego y sobre todo para atraer a esos jugadores que a lo mejor pues no le llamaba demasiado la construcción y ahora tienen todo lo bueno del Fortnite sin esta mecánica y dicho todo esto quiero detallar que en ningún momento estoy diciendo que los tryhard se hagan un problema para el videojuego ni de coña o sea tomarte el juego en serio e intentar ser el mejor es algo que está perfecto pero obviamente cuando existe esta competitividad pues también mola que esté un modo más casual o más relajado y es ahí donde Fortnite siento que ha solucionado perfectamente este problema además de todas las cosas que he dicho al principio Fortnite y el reciclaje de cosas que funcionaron es una cosa que cada día vamos a ver más y más veces y en el fondo pues me alegro ya que al final esto les da más tiempo probablemente para hacer cosas mejores para nosotros jugadores y además también están recuperando cada 2x3 cosas que ya funcionaron en un pasado y la única manera de que un jugador nuevo pueda jugarlo o incluso un jugador que haya disfrutado mucho en esa época pueda rejugarlo es esta de aquí traernos armas antiguas, ubicaciones antiguas y sobre todo la temporada OG esto me parece que es algo que han hecho muy muy bien es literalmente reciclar todo lo que han hecho años atrás y añadirlo vendiéndolo como algo totalmente nuevo un mes entero donde podemos disfrutar de algo muy interesante temporadas que cambian cada semana armas nuevas, cambios en el mapa y esto lo vivimos en 2023 pero es que en 2024 vamos a volver a vivirlo con el capítulo 2 por lo tanto esto de aquí siento que se va a mantener durante mucho tiempo un capítulo OG va a vender probablemente siempre y aquí quiero que entendáis la división entre la nostalgia del modo recarga a este concepto porque el modo recarga es un modo pequeño es un modo para jugar con las armas antiguas pero la temporada OG es literalmente recrear todo lo que hemos jugado hace años y tenerlo tal cual pero en un momento muy corto de tiempo ya os digo 30 días donde cada semana el juego cambia ya que tienen todo hecho por lo que en resumen que Fortnite Recicle no debemos verlo como algo negativo para nada de hecho al contrario porque como os digo pueden ofrecernos y pueden trabajar en cosas totalmente nuevas con más margen y nosotros vamos a estar contentos porque realmente la nostalgia pues funciona y que nos puedan meter cosas viejas pero que se sientan nuevas en el nuevo mapa y tal pues es algo que mola bastante y yo por lo menos pues me parece muy bien por lo que algo que puede ser un problema realmente es bueno y estas son las soluciones que yo he visto a problemas que puede o podría tener Fortnite y siento que la han solucionado perfecto y quiero que me comentes tú si se me ha olvidado alguna que seguramente sí así que coméntamela que la estaré leyendo ¡Gracias!